Hola, soy Antonio Barrientes de la Universidad Público de Técnica de Madrid. Vamos a hacer este ejercicio que es sencillito, es cortito, pero que vamos a sacar un poco más de partido haciéndole de dos maneras diferentes. El enunciado dice lo siguiente. Voy a representar un poco gráficamente, que así ayudo un poco a entender el contexto. Tenemos un sistema, voy a pintar aquí con su diagrama de bloques, al cual estamos dando una entrada, nos dice el enunciado, una entrada de un escalón de amplitud 2, 2, por tanto, 2 por 1 sub 0 de t, y a la salida se observa que da como resultado menos 4 por la exponencial de menos t, más la exponencial de menos 2t, más 3, y todo esto por el escalón unitario. Esta es la salida de mi sistema cuando le he puesto esa entrada de escalón de amplitud 2. Lo que nos preguntan es que encontremos cuál es la ecuación diferencial, vamos a ponerlo aquí abajo, la ecuación diferencial que define y que modela el comportamiento de mi sistema. Ese es el objetivo del ejercicio. Bueno, pues vamos a ver un poco primero la perspectiva general de cómo la abordamos. Lo que digamos que sí debo de saber es que si me dan una ecuación diferencial lineal, el enunciado me dice además que se trata de un sistema que es lineal, si me dan una ecuación diferencial lineal, por ejemplo, me dicen que es i segunda más 3y prima más 4 igual a 2x prima más 1. De esta ecuación diferencial, si aplico a Laplace, tendría que la i de s por la s al cuadrado más 3 por s y más 4 es igual a la x 2s más 1. Y por lo tanto, si teniendo en cuenta que la variable más derivada es la i, y por lo tanto la i es la salida, entonces la función de transferencia g de s, que sería la i de s entre la x de s, tendría esta expresión, s al cuadrado más 3s más 4. Es decir, que sí que parto de que sé, a partir de una ecuación diferencial como esta, encontrar la función de transferencia. Lo que vamos aquí a hacer es al revés. Voy a partir de que sé, tengo que obtener las funciones de transferencia de mi sistema, y a partir de ahí voy a intentar obtener cuál es la ecuación diferencial. Pero ya vemos cómo es el paso de esta función de transferencia, de esta función de transferencia de aquí, puedo obtener la ecuación diferencial invirtiendo el proceso que he hecho ahora. Bien, entonces el problema que tenemos es cómo encontramos las funciones de transferencia de mi sistema. Y esto es lo que voy a hacer de dos maneras diferentes. Voy a llegar a la función de transferencia, son dos maneras equivalentes, pero en fin, con dos recorridos diferentes, y una vez que tenga la función de transferencia, llegaré a la ecuación diferencial haciendo este paso de aquí. Primer modo para obtener la función de transferencia, esta que tengo que encontrar que está aquí. Bien, pues el primer modo que voy a utilizar es lo siguiente. Yo sé que ante esta entrada responde con esta salida expresada en el tiempo. Voy a pasar mi entrada y mi salida a la plas, y entonces tengo que la entrada tendría que en lugar de ser en el tiempo 2 por el escalón, sería 2 partido por S. Aquí tengo el bloque de mi función de transferencia, que es la que tengo que encontrar, la G, y a la salida lo que tengo es la transformada de la plas de esta expresión que me han dado. Luego será menos 4 por S más 1, más 1 partido por S más 2, y más 3 partido por S. El menos 4 partido por S más 1 es la transformada de la plas de menos 4 elevado a menos 2t por el escalón, esto es la transformada de la plas de elevado a menos 2t por el escalón, y esto es la transformada de la plas de 3 por el escalón. Como sé que la función de transferencia es el cociente entre la transformada de la plas de la salida y de la entrada, puedo obtener ya cuánto vale mi CDS dividiendo esto por esto. Voy a manipular antes un poquito esta expresión para que me quede como una sola fracción, entonces voy a sacar como un denominador aquí, es decir, esta salida, esta transformada de la plas de la salida sería, saco como un denominador S, S más 1, S más 2, y el numerador tendría menos 4 por S más 2 y por S, más S, S más 1, y más 3, S más 1, S más 2. Voy a operar un poco el numerador para agrupar términos y demás, y esto me queda, el denominador mantengo lo mismo, S, S más 1, S más 2, y el numerador tendría menos 4S cuadrado menos 8 por S más S cuadrado más S más este producto de aquí es S cuadrado más 3S más 2, lo que sería 3S cuadrado más 9S más 6. Y ahora si agrupo términos con la misma potencia de S, seguimos con el S, S más 1, S más 2 en el denominador, y tendría, a ver, tenemos aquí un menos 4S cuadrado, un más S cuadrado, y un más 3S cuadrado. Este con este y con este se me van, no hay término en S cuadrado. 3 menos N, tengo un menos 8, más 1, que serían menos 7, más 9, que serían 2S, 2 por S, y el término independiente más 6. Bueno, pues entonces voy a colocar esto un poquito más ordenado, para que me quede más espacio. y lo simplifico un poquito más y me queda finalmente 2 por S más 3 partido por S, S más 1, S más 2. Esta es la transformada de la paz de la salida cuando la entrada es 2S, por lo tanto, la función de transferencia, G de S, es igual a el 2, toda esta expresión de aquí, sino 2 partido por S más 3S, etc., y partido por 2 partido por S. Si hago S cociente, pues ya vemos que nos queda un S más 1, S más 2, y aquí me queda el S más 3. Por lo tanto, esta es la función de transferencia de mi sistema. Esto es para una entrada, la has tenido, mejor dicho, a partir de una entrada, escalón de apertura 2 con su salida, pero genéricamente esto es la relación entre la transformada de la paz de la entrada, la que sea, y de S, y la de la salida, la que sea, X de S. Entonces, si ahora hacemos esto que os ponía aquí, pero en el camino inverso, es decir, a partir de la función de transferencia encontrar la ecuación diferencial. Lo aplicamos aquí, pues me queda que sería, bueno, voy a desarrollar el denominador, es S cuadrado más 3S y más 2, de arriba un S más 3. Entonces, me quedaría que incremento, estoy multiplicando esto por esto y antetransformando. La antetransformada de S cuadrado por y de S es la segunda derivada del incremento de la I, ¿no? Entonces sería incremento de I segunda de T más 3 incremento de I prima de T más 2 y de T perdón, incremento incremento de I de T igual, y ahora cogemos esto por esto y me queda S por la X de S que sería, la antetransformada sería incremento de X prima de T más 3 incremento de X T. Esta es finalmente la ecuación diferencial que define el comportamiento de mi sistema. Bueno, como digo, esto ha sido un método en el cual, digamos, lo que voy a cambiar ahora es cómo hemos llegado a obtener la G de S. Este es un poco más grande. Entonces, lo que voy a hacer es este recorrido de aquí, en toda esta parte de aquí, que me ha permitido obtener G de S, la voy a hacer de otra manera, voy a obtener la G de S de otra manera. ¿Cómo es esta manera? Pues bien, vamos primero a hacer un pequeño preámbulo que nos sirve para este caso y para, es una conclusión general que voy a presentar ahora. ¿Vale? Bien, tenemos, como estamos planteándonos, un sistema con una función de transferencia G de S. Le pongo una entrada, la que sea X en el tiempo X de T. Yo tengo una salida, la que corresponde en el tiempo y de T. Si expreso esto en la plas, aquí tendría una X de S y aquí tendría una ID de S, que sé que es la transformada de la plas de la entrada por la función de transferencia. Bien, lo que ahora os planteo es, ¿qué pasa si a mi sistema, en lugar de ponerle como entrada la X de T, a mi mismo sistema, G de S, en lugar de ponerle X de T, le pongo su derivada, la derivada respecto del tiempo, que la voy a expresar como una X prima de T. Tento averiguar qué voy a tener a la salida. Paso a la plas, la X prima de T y sabemos que la transformada de la plas de la derivada va a ser S por X de S. Y la transformada de la plas de la salida, vamos a llamarla, por entendernos, la Y prima de S, es un entendernos, no es que esté derivando la ID de S respecto del tiempo. Estoy expresando con esto, voy a ponerlo aquí. Lo que quiero expresar es la transformada de la plas de la salida nueva que tengo aquí, de la Y, la que sea, vamos a llamarla otro nombre para no equivocarnos, una Z de T. No sé cuál es la salida, pero la estoy llamando su transformada de la plas Y prima de S. Y lo que sé es que vale la transformada de la plas de la entrada S por X de S y por G de S. La transformada de la plas de esto por la función de la transferencia. Bien, fijémonos que precisamente la X por la G era la que antes habíamos llamado la Y. Por lo tanto, esto, voy a borrar esto aquí que me molesta, esta transformada de la plas de la salida es igual a la S por la Y de S. Y si ahora antitransformo esta expresión, si encuentro cuánto vale la correspondiente Y de T sé que si S por Y de S es la transformada de la plas procede de una señal que va a ser la Y prima de T. Es decir, digamos una conclusión tan fácil de recordar y de asumir de que si a un sistema le pongo X de T y responde un sistema lineal que tiene función de transferencia de G de S. Le pongo como entrada X de T responde con Y de T. Si le pongo la entrada a la derivada obtengo la salida a la derivada. Si derivo la entrada derivo la salida. Nos quedamos con esa idea de que si al sistema le derivo la entrada a la salida me aparece la derivada de la salida que tenía antes. Bien, pues dejamos esa idea ahí guardada durante un momentito para desarrollar otra idea. Esta idea es si derivamos la entrada obtenemos la derivada de la salida. Otra idea. ¿Qué le pasa a un sistema le ponemos como entrada un escalón unitario? Perdón, un escalón, un impulso unitario. Tenemos un sistema de transferencia de G de S. Le ponemos el delta de T. A la salida tenemos una señal vamos a llamarla por darle un nombre I sub delta. Si pasamos a la plaza tendremos que aquí tendremos un 1 transformada la plaza del impulso. ¿Qué tendremos a la salida? Pues la I sub delta de S que sería el 1 transformada la plaza de la entrada por la G de S. Es decir, la salida tiene la misma expresión que la función de transferencia o si antetransformamos esto, la antetransformada de la función de transferencia es precisamente la salida, la respuesta al impulso unitario. Es decir, si sabemos la respuesta de un sistema al impulso unitario y encontramos su transformada de la plaza tenemos la función de transferencia. aquí me falta un coche de aquí al menos 1. Repito, si conozco la transformada de la plaza perdón, si conozco la respuesta de un sistema en impulso unitario su transformada de la plaza es precisamente la función de transferencia o dicho al revés. Para encontrar la función de transferencia me basta con conocer la respuesta al impulso y encontrar su transformada de la plaza. Esa respuesta al impulso como tiene esa digamos facilidad de permitirnos obtener directamente la función de transferencia le damos un nombre que va a ser la función ponderatriz. No nos importará esto mucho lo que sí me importa es que yo puedo encontrar GDS encontrando la transformada de la plaza de la respuesta al impulso. ¿Conozco la respuesta al impulso de mi sistema? No, por ahora conozco la respuesta al escalón de amplitud 2 pero vamos ahora a juntar las dos ideas. Si yo sé que mi sistema respondía al escalón de amplitud 2 2 por 1 sub 0 con una expresión voy a copiarla la tenemos por aquí arriba esta de aquí ¿vale? Respondía de esta manera repito al escalón de amplitud 2 si veamos que el escalón de amplitud 1 va a responder con la mitad porque si está más lineal va a responder con menos 2 por elevado a menos t más 1 medio de elevado a menos 2t más 3 medios y todo esto por el escalón. Bien, ¿y de aquí podemos saber cómo responde al impulso unitario? Sí, porque acabamos de decir que si responde a x con y a x' responde con y' y precisamente el delta el impulso es la derivada respecto del tiempo del escalón. Por lo tanto la respuesta del impulso será, la obtendremos derivando esta expresión de aquí. Si digamos esta expresión me queda menos con el menos del exponente me queda un más 2 por elevado a menos t más con el menos del exponente me queda un menos el 2 con el 1 medio se va elevado a menos 2t y al derivar el 3 medios por el escalón se me va. Si ahora paso a Laplace lo que tengo es 2 por partido por s más 1 menos 1 partido por s más 2 y esto es precisamente la respuesta al impulso la transformada de la parte de respuesta al impulso es la función de transferencia. Si saco como un denominador en esta expresión pues me quedaría en el denominador tendríamos el s más 1 s más 2 y lo tendríamos aquí 2s más 4 menos s menos 1 es decir s más 1 s más 2 y en el denominador nos queda 2s menos s una s y 4 menos 1 un más 3 esta función de transferencia coincide con la que habíamos obtenido antes con esta que tenemos aquí marcada y a partir de ahí hacemos lo mismo que antes a partir de la función de transferencia encontramos la ecuación diferencial o sea lo que hemos cambiado ha sido el método en el que hemos llegado a la función de transferencia repito el paso conozco la respuesta al escalón realmente el escalón de amplitud 2 pero dividiendo por 2 tengo la respuesta al escalón a partir de la respuesta al escalón tengo la respuesta al impulso me basta con derivar la respuesta al escalón ¿por qué? porque el impulso es la derivada del escalón la respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón y una vez que tengo la respuesta al impulso su transformada de la plaza es precisamente la función de transferencia porque lo teníamos aquí si a un sistema le ponemos con entrada 1 la salida es precisamente 1 por gds y esa salida es la transformada de la plaza de la respuesta al impulso entonces segundo método ¿qué ventaja podemos tener frente al otro? pues hombre daros cuenta que una vez que yo he derivado la respuesta que tenía el impulso a la hora de encontrar su transformada de la plaza me quedan solamente los términos y es un poco más sencillo antes cuando encontrábamos esto pues teníamos aquí algún término más teníamos arriba digamos más potencias de S que andar simplificando y demás pero son totalmente equivalentes a ambos métodos salga la pz salga la pz Gracias.